Noticias del mundo. En Estados Unidos celebran los 100 millones de vacunados con las dos dosis y se mantienen optimistas ante el eventual regreso a la normalidad. En Francia fueron detectados los primeros casos de la variante India, país donde siguen llegando las ayudas internacionales. Ya no será necesaria una prueba de residencia física en algunos puestos de vacunación en Florida. Desde este viernes, todos los sitios respaldados por el Estado y por el gobierno federal ya no solicitarán los documentos que demuestran residencia. Era el único requisito en los grandes centros de vacunación donde ya no lo exigirán. El control a partir de ahora será verbal. Deberá llenarse un formulario con preguntas médicas y datos personales como nombre y fecha, pero de forma oral uno de los funcionarios le pedirá confirmación de ser el residente en Florida sin pedir la documentación que sustente su respuesta. Mientras avanzan en su vacunación, ya hay más de 100 millones de personas inmunizadas en el país, con más de 237 millones de dosis. Se trata de un 55% de la población. Hoy, 100 millones de estadounidenses están completamente vacunados, casi el doble de los 55 millones que estaban completamente vacunados a finales de marzo. Esos 100 millones son casi el 40% de todos los estadounidenses adultos que ahora están completamente vacunados con protección contra COVID-19, dos semanas después de recibir su última inyección. Aunque empieza a presentarse una leve disminución en la vacunación, ya que las personas que estaban convencidas de vacunarse lo hicieron, ahora apuntan a los indecisos y personas que residen en zonas de difícil acceso. Estamos enfocados en vacunar a la gente y disminuir las tasas de casos. Si podemos, continuaremos a este ritmo. Las tasas de casos están bajando, las vacunas están aumentando y creo que el primero de julio sería un objetivo razonable. Ante la crisis en diferentes países de América Latina, en Europa, España prorrogó el cierre de fronteras a Colombia, Perú y Brasil hasta el 31 de mayo. Francia confirmó los primeros casos de la variante india en su territorio. Ciertamente, no niego el peligro de esta variante india y es la razón por la que intentamos aislarla cuando la identificamos, trazamos dónde puede estar y estamos investigando para entenderla mejor. La incertidumbre sigue siendo el común denominador frente a las nuevas cepas. Todavía hay incertidumbre, como con las otras variantes. Lo siento por esto, pero toda la comunidad científica está trabajando para determinar los criterios esenciales. ¿Es más contagiosa? ¿Existe el riesgo de no ser inmune? ¿Corremos el riesgo de contraer el virus de nuevo incluso? ¿Si todavía estamos vacunados? Todavía no tenemos la respuesta. India sigue atravesando un momento crítico y ya recibió el primer cargamento de ayuda médica enviado de Estados Unidos, también de Emiratos, Árabes Unidos y Tailandia. Ni camas, ni funerarias, ni oxígeno, ni medicinas y tampoco vacunas, ni para el personal sanitario. Aunque nos sentimos muy bien haciendo esto, a veces también sentimos miedo. A pesar de todo, tratamos de brindar una buena atención y llevar a los pacientes a los hospitales. Tratamos de no olvidar lo demás y tener siempre buenos sentimientos en nuestro corazón. Solo queremos hacer el bien y dar a los pacientes la atención adecuada. Esperan sigan llegando ayudas internacionales mientras hace frente a la crisis en su peor momento de la pandemia.